Ah, aquí estoy, papá. Te estaba esperando. Ay, no solo las fundaciones se benefician con tu dinero, ¿verdad? Para realizar la donación puedes hacerlo por un mensaje de texto o depositar el dinero en una cuenta bancaria. Depositaremos el dinero. Dime el número de la cuenta. Le diré al contador para que lo haga. 11, 36, 60, 55-5006. Banco Zirat, sucursal Atrium. Para la Organización de Paraplégicos de Turquía. Dímelo de nuevo, hija. Revisémoslo, no cometamos un error. Claro que sí, papá. 11, 36, 60, 55-5006. 2, 35, 25, 26, 36, 56, 56, 57, 57, 59, 79, 75, 78, 79, 80, 60, 78, 71, 80, 69, 77, 78, 79, 79, 80, 79, 79, 80, 80, 92, 70, 69, 80, 80, 80, 79, 80, 80, 80.